¡V! Gracias, me alegro de oír eso Dame algo de info, ¿qué tripa se te ha roto? Bueno, sería mejor si tú... Déjame adivinar, Saúl, ¿verdad? Qué bien me conoces Ahora te veo No, 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 no No, el resto se quedará en el campamento Quiero patrullas cada media hora que me informen en persona ¿Nos preparamos para una visita de biotécnica? ¿O para una cuarta guerra, Corpo? Los Raffen pueden pillarnos en cualquier momento ¿No estarás sacando las cosas un poco de quicio? No quiero más sorpresas Además, así estaremos atentos Y preparados ¿V? Estás aquí ¿Qué hace él aquí? Te prohíbo que te acerques a ese convoy de Militech ¿Y llamas a tu amiguito? Para hacerlo a mis espaldas ¿No? Ajá Es exactamente por lo que le pedí a Uve que viniera Y se quedara aquí frente a usted ¿En serio crees que puedes prohibir hacer algo a Panam? No sirve de nada, hazme caso Hará lo que le dé la gana No lo hará No si quiere permanecer en esta familia Me cago en la puta, Saúl ¿En serio vas a dejar que el Basilisk se nos escurra entre los dedos? Así es Pero una oportunidad como esta ¿Qué oportunidad? La de Arle Da la impresión de que esta riña se ha estancado Venga, pon de tu parte No, esta discusión terminó hace tiempo Los de Biotécnica estarán aquí en una hora Intentad no volver a cagarla hasta entonces No me lo puedo creer Ahí lo tienes Como hablar con la pared Estás muy callada, ¿qué te pasa? No tiene sentido discutir con Saúl No podemos ganarle ¿Entonces te rindes? Claro que no Conseguimos el Basilisk y esperamos a que Saúl admita que teníamos razón O eso, o que nos eche de la familia Creía que el contrato de Biotécnica estaba finiquitado Saúl insiste en que lleguemos hasta el final Para demostrar que los Aldecaldo tenemos palabra Protección de cultivos, ¿a quién chingados le importa eso? Todo lo que va a demostrar es que un acorpo puede pasarnos por encima Y se lo agradeceremos y hasta pediremos más ¿Qué es esa movida del Basilisk? Es un Panzer de carga blindado de Militech Basura de 2060, más o menos Quieren vendérselo a un país atrasado A algún lugar donde pase como maravilla tecnológica El convoy de Militech pasará por la 101 Aquí al lado Una pena no ir a saludarlo Deja que adivine ¿Es idea tuya? ¿Y tú cómo sabes? Saúl no estaría tan mosqueado si no Creo que V tiene razón Si se le hubiera ocurrido a Saúl Sería el mejor plan del mundo mundial Mamadas, Saúl no es tan culero Es un cobarde Prefiere ir a lo seguro Esperar el momento oportuno Por la familia ¿El Basilisk merece otra bronca con Saúl? Claro, algo como eso nos pondrá de nuevo en el camino correcto La familia se está desmoronando Si nos estancamos con lo de biotécnica Nadie nos tomará en serio Vale, así que queréis hacerlo a espaldas de Saúl Por eso me habéis traído aquí Cassidy, Ted, Carol y Bob también vienen ¿Qué pasa contigo? ¿Recuerdas que hace tiempo me dijiste que te diera una buena hostia si te veía hacer otra gilipollez? Sí, igual eso fue antes de nuestra fiesta en el campamento, Raffen Creo que perdiste tu oportunidad ahí No, es diferente Eso fue una misión de rescate Alguien de la familia Ahora vais a engañarlo sin más Si quieres darme un sermón puedes irte a la mierda Creía que Saúl y tú habíais firmado la paz Yo también Pero parece que solo es así cuando alguien trata de chingarnos Eso es, le salvaste la vida ¿Quieres volver a joderlo todo otra vez? Le salvé la vida, y aún así ignora todo lo que le digo Así que empecemos desde el principio ¿Por qué Saúl se altera tanto con lo del Basilisk? Teme que Militech nos destruya si nos metemos con ellos Cree que es más seguro llevarse bien con las corpos, como biotécnica Me parto ¿Y vosotros preferís...? Preferiríamos volver a hacer lo que mejor se nos da La logística O sea, contrabando Eso he dicho ¿Y cómo pensáis haceros con el Basilisk? Gracias, Uve Aún no he dicho que vaya a ayudaros Órale, vamos a hablar con los demás ¿Sólo los veteranos se suben al carro? ¿Nadie más? No preguntamos a los demás Nos arriesgábamos a que le fueran con el cuento a Saúl Aparte, no más los veteranos entienden lo que ganaremos con el Basilisk Me parece muy arriesgado Al contrario Está chupado El convoy ni siquiera llevará mucha seguridad Además, aportaremos nuestro granito de arena en favor de la paz mundial ¿Por qué tiene que acabar usándose ese bicho en escaramuzas del tercer mundo? Haremos mejor uso de él aquí, en Norteamérica ¿Has intentado persuadir a Saúl otra vez? No ha colado, ¿eh? No Bien, escuchen Militech transportará al Basilisk En partes que estarán repartidas en dos camiones Espera ¿Está temblando la voz? ¡Date a la chingada! Vamos a detener al convoy en el paso a nivel del asiento uno Atacamos por detrás y luego nos largamos de ahí ¿Preguntas, comentarios, propuestas? Buen trabajo, cielo Muy breve, agradable y pertinente No como los rollazos absurdos que le gusta soltar a Saúl Es todo demasiado fácil También preparadito Justo la tech que hace falta Directa a vosotros en bandeja de plata Sí, Saúl también dijo que olía a mierda ¿De dónde sacasteis la info del convoy? Carol hackeó las comms de Militech ¿Así o más claro? Panam está de uñas con Saúl, lo sé ¿Pero vosotros? Hace unos años Nadie se habría pensado dos veces currar para una corvo Para labrarnos un nombre Necesitamos buen equipo y buenos trabajos Y Saúl se daría cuenta Si sacara la cabeza del culo de vez en cuando Vale, me apunto Ok, gracias Primero vamos a la estación Por el tren para bloquear el paso del convoy ¿Vienes con nosotros o nos vemos allí? Voy con vosotros Chido, pongámonos en marcha He percibido cierto temblor en esa voz Pues te equivocas Ah, venga ya ¿Te sudan las manos también? Ch, jódete ¿Pero seguro no dejaste ninguna huella? Militech no notará nada ¿Pretendes insultarme, Bobby? Ok, ok No he dicho nada Vámonos ¿No se van a enterar en el campamento de que os habéis ido? Ya que Saúl ni siquiera quiere vernos ahí Es mejor causar una buena segunda impresión a los ejecutivos de biotécnica Esos caretos rancios no ayudarán mucho En serio que no ¿Y los Rafen? ¿Qué pasa con ellos? ¿Esperamos problemas? Saúl, sí Usó guardias que rodean el campamento ¿Y eso no es bueno? Se equivoca al empeñarse en combatir los síntomas y no la enfermedad ¿No echas de menos la vida en Night City? A veces a lo mejor Extraño la sensación de tener un nuevo comienzo Libertad Aunque tampoco he olvidado el vacío Darse cuenta de que no significa nada si estás sola También lo pasé mal cuando dejé a mi familia Aunque nunca estuve totalmente solo ¿Tenías a alguien? Un buen amigo Se llamaba Jackie Creo que te habría caído bien Jackie Lo recordaré Llegamos ¡Meludo bicharraco! Si tanto te gusta Podríamos secuestrar el tren y punto Y que el Basilisk siga su camino Ya, claro Llevamos a esta bestia al asiento uno A dar un garbeo A Saúl le encantaría eso, seguro ¿Listos? Ok El convoy de Militech irá de Night City a la base Donde se encontrarán con el comprador Los detendremos en el paso a nivel Solo hay que poner esta preciosidad en su camino ¿Tienes alguna pregunta, Ove? Parece que hay un montón de estaciones abandonadas Esta pertenecía a un acorpo que llevaba una fábrica de cemento La usaban como punto de recarga ¿No se llevaron la locomotora cuando se fueron? La locomotora lleva aquí 40 años Desde la época del Muro Negro Durante un tiempo Hubo que hacer las cosas a la antigua La locomotora usaba un reactor nuclear Como los submarinos Más raro todavía que se la dejaran Corpos Lo marcarían en sus cálculos como optimización de costes Es teca antigua Carol tendrá que hackearla Y luego me las apañaré Para conseguir autorización de la torre de control Para moverla La torre también parece inoperativa Nos encargamos Panam y tú conseguid el código de autorización Órale Manos a la obra Hombre, hola ¿A qué has venido? ¿A hacer algo útil? Nunca he visto tech tan antigua Veo que sabes manejarte ¿Cómo aprendiste? Con libros Espera y verás lo que hay dentro de la torre de señales Usaban tarjetas perforadas Tarjetas perforadas ¿Te lo puedes creer? ¿Tarjetas qué? Un antiguo método de almacenar datos Cuando la red cayó volvimos al siglo XX ¿Qué aspecto tienen? Son tarjetas de cartón con círculos perforados Como un código en columnas Cada círculo perforado o no es una unidad de datos La verdad, prefiero hablar de Panam y no de tarjetas perforadas No me digas No sabes ni por qué estás aquí, ¿eh? Panam me pidió ayuda Vuelve al redil, convence a Mitch y a los demás con sus camelos Y aún así te llama a ti Interesante, ¿no crees? Es leer la frase inicial Y sabes que te espera un fabuloso viaje de mil páginas Si algo de esto sale mal Sabes que Panam lo acabará pagando ¿Crees que vamos a dejarla colgada? ¿Que Saúl no nos dirá nada y Panam cargará con toda la culpa? Este chaval empieza a gustarme Se cree que se preocupa más por Panam que su propia familia No os pusisteis de su lado cuando dejó el clan ¿Por qué? Porque la última vez Panam se comportó como una idiota ¿Crees que ha aprendido algo? ¿Que es más lista? Sí, se fue Aprendió un par de cosas Se las apañó por su cuenta Y supo cuándo volver La gente así vale mucho más que los que plantan el culo en un sitio Y hacen lo que les ordenan Aunque lo logremos Saúl se va a encabronar Ya me imagino su cara ¿Te acuerdas cuando nos conocimos? Casi te cargas encima Solo con pensar que tendrías problemas con Saúl Pero no recuerdo haber dejado a Panam tirada Ahora vas a muerte con ella ¿Ha cambiado algo? Ajá He visto que Panam tiene razón ¿Cómo va todo por aquí? Fantástico Tenemos todo conectado Y no funciona nada Funciona Pero no es fiable V ¿Puedes escanearlo? Porque no tengo ningunas ganas de desmontarlo todo otra vez Hay un condensador dañado El tercero por la derecha Es verdad Espera Lo cambiaré Vamos a probar otra vez ¡Ey! Funciona Gracias, V ¿Te echo una mano? Claro Pero si fuera tú Primero buscaría otra forma de entrar No chamber No Claro No 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 No, no, no. 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 Never. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Allá, no, 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 no. ¿V? ¿No es buen momento? Vaya, eso quiere decir... Espérate, espérate. Nunca hablamos de esta manera. ¿Qué mejor momento que ahora? Ok, ándale. Era un chiste. Escucha, Ove, creo que sé lo que pasará ahora. ¿Y no te gusta? No, no es eso. También quería hablarlo, solo que... No tan así. Mi plan era tantear per qué onda y después volver a mi caparazón. Parece un buen plan. ¿Qué pasa entonces? Parece que me leíste la mente. No sabía cómo ibas a reaccionar. No eres la única que va a ciegas. No quisiera cajarla. Bueno, es un comienzo. La cosa es que casi siempre actúo antes de pensar. Ajá, me he dado cuenta. Lo sé, pero también necesito impulsos para actuar. Cuando hago algo de manera espontánea, siento que soy honesta. Pero contigo, prefiero ir a lo seguro. ¿Por qué es tan diferente conmigo? Porque en verdad me importa. No quiero decir o hacer alguna pendejada. Y que me abandonen en el desierto. Prefiero mantenerte cerca. Aunque sea como amiga. Prueba a seguir ese impulso la próxima vez. Bueno, en ese caso, ya te lo advertí. Órale, vamos con los demás. ¿Tenéis toda la atención puesta en el convoy? Sí, Carol checa los canales de comunicación de vez en cuando. Todo va según lo planeado. Por ahora. No. 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 ¡Gracias! Siéntate un ratito, cariño, y coge aire Todo está bajo control, el convoy ya viene en camino ¿Estás preocupada por Saúl? Nos queda algo de tiempo antes del anochecer Podría echarle otro vistazo al carro Ya salieron las estrellas Faltan pocas horas para el amanecer Estás acojonada Como si fueras la primera persona en plantarle cara a Saúl No te gastes, no necesito consuelo Fue alguien que conozco ¿Qué conocías, Scorpio? Volvió de la guerra con la cabeza llena de ideas nuevas y un montón de contratos Intentó convencer a Saúl para unirnos a la nación serpiente Dijo que nos haría más fuertes Creo que no me dijo ni pío sobre eso ¿Qué hizo Saúl? Saúl le echó una bronca de órdago por mal meter en la familia Joder, no lo mandó a ningún trabajo durante un año Órale, eso sí que es un consuelo, gracias Has dicho que no lo necesitabas Hagamos un brindis por Scorpio Por Scorpio Y por Jackie No habláis mucho de la guerra ¿Qué hay que decir? Solo que te meten en un páncer en México y te dicen Toda leche es soltado Luego te pasas semanas hablando contigo mismo o con la IA de a bordo Bebiendo agua yodada porque el contador Geiger no se calla Me sales arpullido solo de pensar en estar sentada en ese ataúd asfixiante Sí, sí Pero os morís de ganas de plantar el culo en ese basilisk, ¿eh? Es diferente Totalmente Lo verás cuando supas Saúl tenía razón sobre la nación serpiente Es mejor ser independientes Si no, podríais acabar como ¿Como los Bacar? Nos apañaremos bien por nuestra cuenta Solo hacen falta buenos trabajos Para que se vuelva a hablar de los sal de caldo Y por eso estamos aquí hoy Scorpion estaría orgulloso Voy a intentar echarme un asistecita Vale Aún falta para que pase el convoy por aquí Parece que está refrescando Nada que ver Pero es agradable ¿Te echas un ratito conmigo? Solo me recostaré aquí un rato Al lado tuyo Voy a mirar las estrellas ¿Otra de tus especialidades? ¿También tienes mapas estelares en tu biblioteca? ¡Claro! Esa es la osa mayor ¿Y ves esa estrella pequeña que parpadea a la derecha? ¿También tienes mapas estelares en tu biblioteca? Sí ¿En serio? Bueno, ese es su ojo ¡Te está guiñando! Descansa ¿Todos listos? Andando, güey ¡Bien! Descansa ¡Acelera ya! ¡Van más rápido de lo que pensábamos! ¡No sé si podremos cogerlos! ¡Separa un poco de patones! ¡Será más rápido! ¡Ven! ¡No pierdas el tiempo! ¡Elimine el enganche! ¡Nos acercamos! ¡Pero vamos lentos! ¡Ven! ¡Espérale! ¡Se enganche! ¡Los peos! ¡Uy! ¡Hay que detener ese bajón! ¡Huevo! ¡Venga! ¡Los camiones son todos vuestros! ¡Mueve el culo, Teddy! ¡Lo van a lamentar! ¡Venga, no me jodas! ¡El culo se volvió a atascar! ¡Maldita sea! ¡Rápido! ¡Los tenemos! ¡Disparad! ¡Hit! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Todo va según lo planeado, jefe! ¡Muy bien! ¡El tren está saliendo! ¡Hit moviéndonos! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Cuando tú quieras! ¡Joder! ¡Ha funcionado! ¡Ja, ja, ja! ¡Claro que sí! ¡Como lo dije! ¿Cómo va todo por ahí, V? ¿Te has divertido? Ya te digo Alégrate de no tener que recoger los montones de chatarra La diversión acaba de empezar para Mitch y Teddy ¡Vale! He perdido el canal de Militech Se han dado cuenta de que los escuchaban y han cambiado los códigos ¡Vaya! ¡Qué oportunos! ¡Porqué te suave! ¡Qué oportunos! ¡Nos vemos! ¡Ja, ya! ¡Qué oportunos! puedo hablar con él si quieres no gracias yo me encargo joder panam aquí vamos qué significa esto justo lo que ves el basilisk lo único que veo son dos camiones con logos gigantes de militech se ven desde kilómetros a la redonda panam no crees que ya tenemos bastantes problemas los rafen pueden aparecer en cualquier momento y ahora también hay que preocuparse por milite estuvo chingada madre ya cállate quieres ser esclavo de las corpos por siempre bien adelante en ese caso dejamos el basilisk como recuerdo de lo que solía ser esta familia o mejor sabes qué tal vez la próxima vez que nos ataquen podamos responder en cuanto acabe con biotécnica tendremos una reunión familiar para discutir sobre esto sobre ti hasta entonces quiero estos camiones fuera de mi vista y el basilisk podemos armarlo haz lo que quieras pero fuera de mi vista bob mitch ustedes lleven los camiones hay que descargarlos sí pero luego qué hacemos con ellos no tengo una idea menudos pulmones tienes gracias creo que la última vez que grité así tenía 10 años parece que siguen funcionando bien va todo bien sí claro aunque el gran robo al tren fue mucho más divertido la familia está de tu parte creo sí claro porque lo dices lo único que escuché fue silencio se les caía la vaga mirando el basilisk nómadas panzers panzers nómadas los tenías en el bote ya veremos si me necesitas solo tienes que llamarme uve no dudes que lo haré más vale que esperes esa llamada estaré esperando cuídate no no Gracias por ver el video.